¡Muchachos! ¡Ahora no olvido a ilusionar! ¡Aquí ya tenemos la tercera! ¡Ya somos campeón mundial! Dejen de celebrar este título de Argentina. Ustedes son más colombianos que las IACO. ¡Dejen de creerse! ¡Hágame un favor! ¡Primero que todo, respete al campeón mundial! Y segundo que todo, Colombia y Argentina son hermanos. Usted hincha de Santa Fe tiene su ídolo, un argentino. Además, que van a hablar o conozcamos un poquito de la historia del fútbol colombiano, si ha estado entrelazada desde siempre con el fútbol argentino. El primer técnico de una selección Colombia fue argentino, ¿sabía? Además, la ñapa. Usted celebró todo lo que hizo Colombia en 2014 y 2018. ¿Quién conducía a esa selección? ¡José Pekerman! ¡Y es argentino! ¿Y quién es José Pekerman? Pues ni más ni menos que el maestro ¿de qué? ¡De las calonetas! ¡Vuelvan a la nube! ¡Vuelvan a la nube! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Ajá! ¿Sabe qué? ¡Camino! ¡Vamos! ¿Qué tal ese man, no? ¿Qué es qué? ¡No! Desconociendo la historia del fútbol colombiano y la del fútbol argentino, que creyéndonos argentinos. ¿Y sabe que lo más gracioso? Este man celebrando lo que hizo Pekerman en 2014 y 2018. Pero mire, Pekerman, el artífice, el culpable que Lionel Messi haya estado en los mundiales. ¿Se acuerda? ¡Claro! ¿Cómo olvidarlo? Hizo debutar en un mundial a Messi, al dios del fútbol. ¡Claro! Ay, esta pelotica, si no me puedo ir de preguntar, ¿no? Usted siempre es tan pelota. ¿Cómo va a decir eso? Usted ya sabe que no somos argentinos, pero creyéndose uno más... O sea, es que... Es más, ni siquiera los argentinos dicen eso porque ellos saben que el rey del fútbol, el dios de este deporte es Lionel Messi. No, no. Lionel Messi. ¿A quién le pidió ayuda a Lionel Messi en los penales? ¿A quién? Pues a... ¿A Diego Armando Maradona? No, ay Dios. ¿El video dice? ¿Cuál dice? ¿Vean en los labios ahí? Ah, no. Ahí dice Maradona. ¿Y quién? ¿Usted dijo Dios? ¿Quién es Dios? Llegó Armando. ¿Así? Llegó Armando Maradona en Dios. ¿Así? ¿Seguro? Obvio. ¿Quiere comparar? Bueno, listo. Venga y le digo unos áticos. Venga, pues. A ver, ¿qué áticos tiene? Muéstrame. Mire, Maradona ganó dos títulos. Uno de ellos mundial y el más recordado por toda la Argentina, el mundial del 86. El más recordado por toda la Argentina. Te suena hace una semana, papito. No. ¿Usted no vio el partido contra Francia? No, no, no. ¿Usted no vio prensa? Todo el mundo diciendo, es que no soy yo. Todo el mundo. El mejor partido en la historia del fútbol. El mejor. La final de Qatar 2022. Entonces, ¿qué habla, hermano? ¿Qué habla? Mire, ¿por qué Maradona aparece en todas las fotografías en el cielo y Lionel ahí? Y además, usted me está diciendo, Maradona tiene dos títulos con la selección argentina. ¿Sabe cuántos tiene Messi? Tres. Tres. Ja, ja, ja. No, no. ¿Cuántos goles tiene ese muchacho? ¿Sabe cuántos goles tiene? 98. 98. 98 goles tiene Messi. El máximo goleador en la historia de la selección argentina. ¿Y cuántos partidos? 172, si no sé. Ja, ja. Por eso, vea, Diego Armando Maradona tiene 29 goles. ¡Ay, 29! Pero le voy a decir algo, en 80 apariciones, él solo le bastó un mundial, un mundial para ser la gran figura de Argentina. ¿Messi cuántos? Cuatro. ¿Messi qué? ¿Messi quién es? El dios es Diego Armando. Villarraguita, Villarraguita. Yo, la verdad, tenía esta armadura, esta arma secreta guardada. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? La tenía calientica porque no quería humillarte. Dime. Pero... ¿Cuántos balones de oro tiene Maradona? Ja, 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 ja. ¿Y cuántos balones de oro tiene Messi? ¡Siete! ¡Siete! ¡Gané, gané, 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 gané! ¿Sabes qué me gusta esto? Sí, sí, sí. Como el tibu. Sí, sí, sí. Como el tibu. ¡Ah! ¿Sabes qué me gusta esto? Que te volvió uno de los míos. ¡Eres argentino! ¡Ya eres argentino! No, no, no. Yo soy más colombiano que quién sabe qué, como dijo nuestro amigo ahorita. Bien colombiano. No, pero mira, mira Topito. Tienes que ser argentino como yo, porque tú nunca en la vida vas a ver la calle 26, la 30 o la séptima inundada de camisetas amarillas. En cambio, mira lo que se vivió en Argentina, en el Obelisco, Buenos Aires. Casi 4 o 5 millones de personas esperando a los campeones mundiales. ¡Vamos para Argentina, mijo! Sí. No molesta. Anda, anda para allá, bobo. No, pero venga, no se vaya, no se vaya. No se vaya, espere, 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 espere. Miren qué horas son. La una. ¿Vamos a almorzar? Mi apuesta. Ay, cierto. Camino. Vamos. ¡Qué rico comer gratis! ¡Qué rico, qué rico comer gratis! ¡Qué rico! No, fácil. Yo sí creo en mi selección. Lo siento. Yo también creo en la mía y es que es la suya. Yo creo en mi selección. Más colombiano, usted. No. Ve, vamos a comer, ¿no? Churrasquito argentino, ¿no? ¿Cuál churrasquito, papá? Ya en un ejecutivo le pido una sobrebarriga, huevito frito encima, tajaditas. ¡Más rico! No, pero usted se ve para atrás y usted todo criollo ahí como siempre. Es claro. Producto colombiano, papá. ¿Y entonces qué quiere? No, pero sea serio. Mi churrasco, mi choripán. Puro criollo. Puro producto colombiano. Porque lo que se viene acá ahora en adelante es eso. Fútbol colombiano. ¿O qué va a hablar usted? Ya se acabó el mundial. Ya hablemos de lo nuestro, ¿sí o no? No sé. ¿Se la voy a comprar? Claro, cómprémela. Es que se acabó el mundial. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Pues de fútbol colombiano. Así que siga muy conectado acá con nosotros en Par de Pelotas de NoticiasRCN.com. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.